¿Qué estoy grabando? Empezamos con tu nombre. Terri Hurtado, concejal de Cali. Bueno, Terri, cuéntanos cómo acompañaste esta caminata y cuál es el propósito de esto. Es parte de reconocer nuestro territorio. Nuestro territorio tiene zonas urbanas, zonas rurales, zonas de potencial de conservación ambiental y de potencial de disfrute ecoturístico. Entonces, acá tenemos una zona que se puede robustecer como un lugar de servicios ambientales, un lugar de conservación, de corredor ecológico, de corredor faunístico y al mismo tiempo generar un nivel de esparcimiento, recreación, contemplación de la naturaleza. Ahora el alcalde Jorge Anos Pina está hablando de algunos arreglos que quiere hacer en esta zona, como corredores, entre otras cosas. ¿Qué piensas acerca de este proyecto? Sí, precisamente hacer un corredor ambiental permite proteger a un área que puede estar en riesgo de degradación ambiental, mientras la comunidad la reconoce, la disfruta, la protege, se apropia de ese territorio, de esa zona, reconociendo un valor como patrimonio ambiental. Muchas gracias, consejera. Gracias. Gracias.